Infinity Train se ha convertido en una de las mejores series animadas de esta nueva generación de cartoons, y recientemente estrenó los últimos dos episodios de su tercera y posiblemente última temporada, el Tren Infinito Libro 3, y en este video lo analizaremos y explicaremos, aquí en... Mi Clip. Bienvenidos, en el Tren Infinito Libro 3 conocemos a Grace y Simon, ambos líderes de un grupo de pasajeros conformados en su mayoría por niños que se hacen llamar The Apex, que contrario al propósito del tren han decidido quedarse en el Tren Infinito y disfrutar de todos los mundos increíbles que este tren tiene para ofrecer. Y ahora sí, empecemos con la explicación del Tren Infinito Libro 3, la cual se divide en dos episodios, en 9 y 10, los cuales se llaman Origami Car, o el vagón del origami en español, y The New Apex, o el nuevo Apex, respectivamente. Oye, oye, despacio cerebrito. En el episodio 9, Origami Car, vemos a Grace y Simon entrar a un vagón lleno de criaturas de origami, vagón que está justo antes de la base de Apex. Grace se encuentra muy triste y empieza a llorar porque Hazel, la niña tortuga que ha estado acompañando a Grace y Simon todo este tiempo, y la cual ha ayudado a Grace a recapacitar y aprender lecciones, ha decidido irse con Emilia, la conductora impostora que conocimos en la primera temporada. En un momento, Simon empieza a discutir con Grace, lo que termina con Grace siendo atrapada en sus propios recuerdos, algo que Simon hace con el productor de recuerdos que le dio la gata. Y aquí es donde empieza el comienzo del fin. Ahora en sus recuerdos, Grace empieza a ver todos aquellos momentos traumáticos que la llevaron a convertirse en una pasajera del Tren Infinito. Vemos que antes, Grace era hija única de una pareja de ricachones, padres con mucho dinero y poder, pero bastantes fríos y distantes. Grace recuerda como ellos nunca fueron a verla a bailar ballet, y ella tuvo que aprender a defenderse por sí sola, manipulando a sus compañeras para que se peleen entre ellas. Recuerda que cuando quería llamar la atención de su madre, esta siempre estaba ocupada, y le encargaba al niñero de turno que se llevara a Grace a ver una película o lo que sea. Y por último, vemos que Grace intentó llamar la atención de sus padres robando joyas, y fue arrestada, algo que solo provocó que sus padres se enojaran y que Grace termine en el Tren Infinito. Una vez en el tren, Grace anduvo por ahí aumentando su número, hasta que conoció al conductor, quien realmente era Emilia en su traje de robot. Ahora bien, aquí podemos responder la pregunta de por qué Grace creía que lo que importaba era elevar el número, porque aunque no lo crean, ella realmente creía eso. Recordemos que Emilia fue la conductora del Tren Infinito por muchos años, antes de que Tuliet la derrotara y reinstituyera a Wan Wan como el verdadero conductor, así como Tuliet llegó al tren cuando Emilia estaba a cargo, por lo que Grace, Tuliet y posiblemente Simon nunca se les dijo qué significaba el número de su mano, ni tampoco el propósito del tren. Y Grace, al ver a Emilia con tantos números en su mano y con mucho poder, supuso que el objetivo del Tren Infinito era elevar tu número para tener más poder. Aunque seguramente, una vez que Wan Wan estuvo a cargo de nuevo, Grace enteró que el propósito del tren era otro, pero ella no tenía intenciones de volver a su casa para seguir siendo ignorada por sus padres, por lo que en cambio reclutó a Simon y otros niños y fundó el grupo Apex. Algo curioso de esta parte es que Grace primero recuerda a Emilia gigante, pero luego se da cuenta de que la verdad es mucho menos impresionante que esa. Aquí Simon se enoja y no acepta la realidad, aquí es donde vemos la primera diferencia importante entre ambos. Mientras que Grace puede reflexionar y darse cuenta que las cosas no siempre son como uno los recuerda, Simon en cambio no puede aceptar la verdad y se aferra a esa idea del conductor original todopoderoso. Simon finalmente decide echarle en cara a Grace que ella le mintió todo este tiempo, así como el gato lo hizo y así como todos lo han hecho, y la deja en un bucle infinito de sus propios recuerdos. Y ahora sí, empieza el episodio 10 y último titulado El Nuevo Apex. Vemos que Grace aún atrapada en sus recuerdos tiene que afrontar que todo este tiempo ha estado haciendo las cosas mal, ha manipulado a muchas personas, ha lastimado a muchas criaturas del tren y ha engañado a Hazel y Simon solo para salvarse a sí misma. Grace admite que tiene miedo, miedo de decepcionar a otros y no ser suficientemente buena para sus padres. Y finalmente se despide de Hazel como una metáfora de que ya no tiene que aferrarse al pasado y sus traumas, y puede cambiar y mejorar. Este momento de epifanía hace que pueda escapar de sus recuerdos, y como ahora es más consciente de la vida de las criaturas, decide ayudar a las aves de papel que Simon pisó anteriormente. Esa parte es muy importante porque una de las aves se apoya en su hombro como signo de que ahora esas criaturas de origami serán las compañeras de Grace en el tren para ayudarla a aprender sus lecciones y salir del tren infinito tal y como lo hizo Hazel. Y como la cereza del pastel, Grace borra la marca de Apex de su cara como signo de que ha cambiado. Y aquí terminaría el arco de Grace, pero aún nos falta el arco de Simon. Aparentemente cuando Simon dejó a Grace y volvió con el grupo Apex, les dijo a todos que Grace lo traicionó y que ahora se la conocería como Boy, un desertor de Apex que debe ser rodado, es decir, arrojado a las vías del tren. Además que ahora Simon tiene todo el cuerpo cubierto de números. Cuando Grace entra al vagón de Apex es capturada y casi arrojada del tren, pero les cuenta la verdad de que el conductor original de que ellos adoraban solo es una mujer llamada Emilia, que no le importan los Apex y que han estado haciendo las cosas mal. Y como la mayoría de los Apex son niños, estos se confunden bastante y no saben qué hacer, por lo que Simon arremete contra Grace y se pelean en el puente que une los vagones. Simon va ganando y está a punto de acabar con Grace, pero son interrumpidos por una criatura corrompida. Ya saben, estos dementores con forma de cucaracha que succionan tu alma. Mientras esto pasa, Grace y Simon caen. Grace se aferra al borde y Simon usa sus tenis antigravedad y está a punto de tirar a Grace del tren. Pero, 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 ella le quita los tenis a Simon y arroja a la criatura del tren, salvándose a ella y salvando a Simon. Pero, 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 Simon le empuja y cae del tren, en frente de todos los miembros de Apex. Simon, al principio se ríe, después llora y luego ríe y llora, demostrando que ha perdido la cabeza. Su cuerpo, incluyendo su rostro, se llena de números y finalmente la demencia se apodera de Simon. Pero, 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 Grace está viva. ¿Recuerdan que ahora las aves de papel son las compañeras de Grace? Bueno, ellas las salvan la vida y la llevan volando de regreso al tren. Y aunque no las vimos todo este tiempo, asumo que Grace las dobló y ocultó en su bolsa para que Apex no las lastimara. Simon, viéndolo todo, es atacado de nuevo por una criatura corrompida voladora, la cual lo somete y le succiona el alma, mostrándonos una de las muertes más brutales de todos los tiempos de una serie de Cartoon Network. Simon es literalmente deletido hasta los huesos y la criatura se sobrecarga y explota. Todo en frente de Grace y los miembros de Apex. Ahora bien, si te preguntas de dónde salieron estas dos criaturas, tengo una teoría. Estoy seguro que la persona o criatura que diseñó el tren conocía muy bien a los humanos. Sabía que si bien la mayoría de la gente iba a aprender lecciones y superar sus problemas, existía una pequeña posibilidad de que una persona se volviera totalmente loca, elevara tanto su número y se convirtiera en un psicópata. Y por eso es que existen los dementores, esas cucarachas pues, criaturas que pueden quitarle la vida a una persona y que son atraídas entre más altos el número de los pasajeros. De esta forma, si algún día un pasajero se convertía en un psicópata como Simon, estas criaturas lo buscarían y matarían antes de que ese pasajero pudiera lastimar o asesinar a otros pasajeros. Porque una cosa es lidiar con niños malcriados y otra muy diferente con psicópatas que llevan décadas en el tren. Finalmente Grace, ahora sin Simon, les habla a los niños de Apex y les dice que ya no pueden ser Apex nunca más. Que no es justo que ella les diga cómo deben entenderse a sí mismos cuando ni ella misma se entiende por completo. Que ahora depende de cada uno descubrir la razón por las que están en el tren y el modo para salir de él. Algo que los miembros de Apex aceptan bastante bien. Y digo yo, ¿quién no aceptaría después de ver lo que le pasó a Simon? Cabe mencionar que mientras Grace habla, su número se reduce bastante. Y aunque nunca lo vemos, es casi seguro que mucho tiempo después de eso, Grace pudo volver al mundo real y afrontar a sus padres. Fin. Como moraleja del tren infinito libro 3, diría que si no quieres que un dementor cucaracha te succione el alma, no te unas a una pandilla y aprende a superar tus tramas madurando poco a poco. Eso que no hay que confiar en los gatos. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Andrea E. Armani, Néstor Huerta, Curiosidades de la animación, ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney XD? El Dr. Duffinschmire, Steven Bat, Juan Felipe Ramírez, Salúdame, Mi clip ocurrió algo sorprendente. El protagonista de Black Panther murió de cáncer y ahora estoy doblemente sad. Por un demonio es lo que faltaba. Yonac101, Luis Solano, Darwin Gamer, Wendy Castillo, Chuba TV, Uli Fire Pro, Owen de la Asunción, Carlos Pineda, Análisis Loquendero, y Ángel Llamar la Antigua. Pede, Salúdame, otra vez porfa mi clip. ¿Cuál es mejor serie, Infinity Train o Amphibia? Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mi Clip. La Llamar la Antigua. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias!